Miguel Crespo Bajando sin rumbo por los bares Tú eres mi tesoro y yo el pirata de estos mares Aguas internacionales, sin normas dale Vamos pa' una isla y me enseñas to' lo que sabes Todas tus 180 y ahora ya no estás conmigo Ya he escrito nuestro nombre en ese banco que nos vimos No borro nuestras fotos por si vuelves amor mío Camino diferente pero con mi modestino Tus hijos con mi nombre pero no con mi apellido Creo que ya ha pasado un año y no duermo tranquilo Estoy pendiente a un hilo Ey, yo he sido el primero Con el que has sentido algo verdadero No sé qué ha pasado si te soy sincero Cosas del pasado que me han pasado de nuevo En estos tiempos de invierno ahora hace frío y no puedo Y se ha acabado el mechero que me diste recuerdo Y si me falta el dinero no me quedo en el suelo Está cayendo agua cero Cuando será el día en que llegue mi momento Bendito momento ya vendrán esos cero Desumanos modelo y un beso pa' mi abuelo Camino diferente pero con mi modestino Tus hijos con mi nombre pero no con mi apellido Creo que ya ha pasado un año y no duermo tranquilo Estoy pendiente a un hilo Ey, yo he sido el primero Con el que has sentido algo verdadero No sé qué ha pasado si te soy sincero Cosas del pasado que me han pasado de nuevo En estos tiempos de invierno ahora hace frío y no puedo Y se ha acabado el mechero Ese que me diste recuerdo Cuando será el día en que llegue mi momento Baby, yo he sido el primero Con el que has sentido algo verdadero No sé qué ha pasado si te soy sincero Cosas del pasado que me han pasado de nuevo Ey, ojalá fuese un juego Pa' dar reset y empezamos todo esto de cero Tiramos los dados y al saber de qué juego Cielo no somos nuevos Cielo no somos nuevos Cosas del pasado que me han pasado de nuevo Cosas del pasado que me han pasado de nuevo Primero, los dos, tres, 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 cuatro